Con una multa cercana a un millón de pesos, la suspensión de la licencia de conducción por un año y la inmovilización del vehículo serán sancionados en Envigado quienes sean sorprendidos transportando pólvora. Esta medida ha sido tomada desde este viernes 25 de noviembre hasta el 31 de enero de 2017.